Arriba el cachí, punta o co, que empieza la partida, tu pontiro y yo botrón, quien le saque, le bautiza, tiembla el corro de emoción, bajo la ño saca, gira, ha escuadrado hasta el tablón, una bola retortida, tabernero, tabernero, tabernero. Y en la pasada temporada el doblete del equipo de Enoja es lo que ha hecho que sea el segundo clasificado de la Copa el equipo de Casa San Pedro, que perdía frente a hermano Borbolla en la bolera de Guarnizo, quien dispute esta Supercopa, al igual que la temporada anterior, fue Puerta Roper el que consiguió el doblete y se enfrentó en la Supercopa al equipo de la Rasilla, que había sido el subcampeón de Copa del año anterior. Tenemos junto a nosotros a nuestro compañero Fidel Cianca, en una tarde soleada hoy en Cerrazo. Fidel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un partido que a priori se presenta interesante, donde va a haber buen ambiente en esta bolera, porque hay ganas de sol y la gente viene hoy a disfrutar con los bolos y con la temperatura aquí a Cerrazo. Ya lo creo, está una tarde ideal para jugar la bolera en buenas condiciones y el partido muy, muy igualado. Un partido igualado quizás por esa baja de Jesús-Salmón. Lógicamente, iguala muchísimo la partida. A la falta de Jesús se puede dar hoy cualquier resultado. Seguramente que hoy vamos a ver a un equipo de hermanos Borbolla mejor que el que vimos el pasado día en la bolera de Noja, ¿no? Sí, por supuesto. No tiene nada que ver ni la situación de la bolera de Noja ni el día de hoy que hace un calor y hace bien para jugar. Hoy quizás, ¿quién más se juega es el equipo de hermanos Borbolla? En principio parte como favorito, ¿no? Pero, te vuelvo a repetir, yo veo el partido muy igualado hoy. Hoy puede darse cualquier resultado y no descartes que pueda ganar San Pedro incluso. Esta es una bolera complicada y difícil, aunque hoy aparentemente va a estar agradecida y va a haber que tener cuidado con la raya alta. Bueno, cada uno jugará sus bazas, la bolera la han arreglado, está muy bien para jugar a los bolos, efectivamente, pero está para los dos equipos igual. Como el otro día estaba difícil, hoy está quizás más fácil, pero esta bolera, tú lo sabes bien, que de virle de atrás se las trae para virlar. Claro, o sea, que no se tienen que confiar mucho en ella y el que mejor se adapte a ella ganará, por supuesto. ¿Se atreverá a ir hoy hermano Borbolla a los 20 metros? No, solo se pueden poner 19, ¿no? No, no, ¿hasta 20? No, yo no creo que haya, probablemente ninguna de las dos peñas ponga 20 hoy. Y lógicamente, pues el equipo de Casa San Pedro, que seguramente va a tratar de jugar por ahí con el emboque un poco picón y tratando de poner un tiro, de hacer jugada y obligar a hermano Borbolla, ¿no? Me imagino que sí. Casa San Pedro suele jugar con raya alta y el emboque cerca del tablón y no tiene por qué cambiar la estrategia hoy, precisamente, contra hermano Borbolla. Bueno, pues lo van a ver ustedes a continuación. Esperamos que sea un buen partido, al menos la temperatura, el tiempo hoy está asegurado en esta localidad de Cerrazo, donde la peña bolística J. Cuesta, junto a la Federación Cántabra de Bolos, organiza esta Supercopa. Hoy, por primera vez, sale de esos recintos donde últimamente se celebraba para hacer la itinerante, al igual que la final de la Copa Presidente. Y vamos a esperar, lo dicho, que veamos un buen partido. Estamos ya seguidamente con todos ustedes desde esta localidad de Cerrazo. Bueno, pues todo dispuesto para que dé ya el comienzo del partido. Esta Supercopa Manuel Mora, que se celebra en esta ocasión, en esta bolera de Cerrazo, a las órdenes del colegiado Carlos Alonso, los equipos que van a presentar las siguientes alineaciones. Por parte del equipo de Noja, lo va a hacer con Emilio Antonio Rodríguez, Rubén Rodríguez, Carlos García y Raúl de Juana. Mientras que por la peña bolística Casa San Pedro de Torres, lo hace con Benito Fernández, Noel Gómez, Ignacio Migoya, David Penagos, quedándose en el banquillo, José Luis en Mayavia. Al tiro el equipo de Casa San Pedro de Torres, 16 metros. Parece ser que va a ser en raya al medio la mano, bueno, pues quizás, bueno, pero de momento cinco bolos raya a la mano, el emboque que seguramente va a estar un poco más arriba que el lugar habitual cuando se juega al medio, ahí le venga Raúl de Juana, va a poner valor 10, pero más o menos en zona 20. Bueno, pues ya lo ven, cinco bolos raya a la mano, en boque de valor 10, y bueno, pues ya dispuesto a lanzar la peña bolística de Casa San Pedro, bueno, pues de momento que parece que vamos a ver bolos en este primer chico, Fidel. Sí, han puesto el emboque para mí bien puesto, por si sale una jugada muy alta del equipo de Casa San Pedro, tener opción a buscar el emboque, que no está nada fácil, si no tiras a él es difícil que salga, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues tenemos que decirles que esta es una bolera complicada y difícil, aquí recuerden que se celebró el pasado año el torneo campeón del Banco Santander y que en esta ocasión esta Supercopa, Manuel Mora, que como les hemos dicho en el comienzo de nuestra retransmisión, habitualmente la juegan el campeón de liga frente al campeón de copa, pero como se repite el ganador del pasado año, el hermano Borbolla, que ganó la liga y la copa, pasa a disputarla el segundo clasificado en la copa presidente. Una competición que fue creada en el año 1999, que las ocho primeras ediciones se jugaron en la bolera del Muelle, en Oruña, y en el año 2007 se jugó en la bolera de Cueto y en el 2008 no se disputó. Y desde el 2010, por acuerdo de la Asamblea de la Asociación Cantador de Bolos, es una competición oficial y lleva el nombre del siempre recordado Manuel Mora. Este año, para buscar nuevos alicientes, la competición se hace itinerante y se juega en cerrazo, organizado por la federación con la colaboración de la peña J. Cuesta. Decir que en el historial de esta competición Puerta Roper la ha ganado en seis ocasiones, en otras seis fue su campeón, hermano Borbolla la ha ganado en cuatro y René de Hotel Chiqui, que fue el primer campeón en una. El pasado año fue el Puerta Roper quien se impuso a la peña bolística de la Rasilla, el equipo de Maliaño que la ha ganado en los tres últimos años, pero que este año no está disputando la competición. Bueno, pues de momento lanzando el equipo de Casa San Pedro de Torres, la bolera que presenta un buen aspecto, Fidel. Sí, sí, ya lo creo, está para jugar muy bien a los bolos y mucho público. Como nos gusta ver, y todavía es pronto, al final vendrá alguien más, pero la verdad es que invita hoy a ver bolos y a jugar bien. Bueno, pues efectivamente, hace una temperatura magnífica para jugar a los bolos, hoy no se puede poner la disculpa del frío y vamos a esperar que los jugadores, bueno, pues nos deleiten con una gran tarde de bolos. De momento, 16, los bolos que lleva conseguido la peña bolística Casa San Pedro de Torres, dejando buen virle ahora a Benito Fernández, una bola que pueden romper con ella tirando a pegar y que intentará ahora de nuevo colocar la última de las bolas desde los 16 metros. Ahí va la bola de Benito Fernández, cogiendo el segundo y tercero, total 18 bolos desde el tiro. Bueno, pues la posición de las bolas en el virle, Fidel nos hace pensar, lógicamente que va a venir el cierre, pero no hay que conformarse solamente con un cierre pelado, ¿no? No, 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 hay 45 bolos y no hacen un estropicio de virle, mínimo 45 con el virle que hay. Solo tienen una bola complicada al castro y es un castro fácil, y las demás están todas de pica con un pequeño pica al pulgar. Además que están emparejadas, hay de dos en dos, ¿no? Claro, pero tienen virladores para todos los gustos, entonces, un bolo muy bueno. Va a ser Noel Gómez, no la ha pegado muy bien, la ha pegado además muy de frente yo creo, muy de lleno. Hay muchos jugadores que estas bolas, en vez de darles en argolla, le dan un poco más arriba. Quizás de exceso de confianza, ¿no? Sí, quizás, quizás lo vean tan fácil que no... Y esos bolos que se pierden ahí son los que se echan en falta al final, ¿eh? Yo siempre comentaba cuando jugaba a los compañeros cuando jugaba en equipo que las bolas fáciles son las que más cuidado que poner. Que si no son las que se fallan. Ha perdido por lo menos dos bolos. Bueno, por el momento son 24. A tres por bolas serían 42. Y hay que esperar, bueno, pues hacer de ahí para arriba para tratar de obligar al hermano Borbolla. Ahora va a ser Nacho Migoya, jugador que parece que ya se encuentra recuperado de esa lesión que le ha tenido apartado el equipo en los últimos encuentros. Y resolviendo bien con esa bola de cinco bolos. Ahora le ha cogido muy fino David Penados. Bueno, pues recuerden que lo están viendo aquí en Popular Televisión en la noche de hoy miércoles y que si el tiempo no lo impide el próximo viernes les ofreceremos el gran premio esniase de la bolera Ramón Collado de Sierra Pando. A partir de las diez y media de la noche y el próximo sábado el encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de liga División de Honor en lucha por el segundo puesto, el que actualmente está clasificado en segundo lugar, el equipo de Peña Castillo en Ibar Maiva, que recibe al conjunto de Puerta Roper. Un equipo en alza en las últimas jornadas intentando aspirar al quinto puesto. Ahora el quinto bolo que no ha salido, aunque le ha dado un topetazo importante, pero apenas ha salido de la estaca y lógicamente, como manda la reglamentación, no es contabilizado. Pero es una buena bola la virlada ahora por el equipo de Torres. Bueno, pues van cuarenta y dos y ahora cada bolo que es un mundo. Ya lo creo, ahora la filuca, los que hablábamos, cuarenta y cinco, quitando las dos primeras bolas, que para mí han perdido dos bolos de Virle, pues dentro de lo previsto. Bueno, pues última bola importantísima para Benito Fernández. No es lo mismo que se marche de uno, que meter tres o cuatro. Ahí va la bola del asturiano. Benito Fernández en marcha con el primero solo. Y esto es, bueno, pues la verdad es que en el momento casi casi más inoportuno, en el momento más inoportuno, tenemos que agradecer la gran disponibilidad de la Junta Directiva de la Peña Bolíptica J. Cuesta de Cerrazo. Ahora amigo el amigo Caíto ahí traiéndonos esa botellita de agua fresco. Y bueno, pues ganan cuarenta y cuatro. Por lo que decimos, que dos bolos más sería tener muchas más posibilidades. La bola era muy buena. Y pienso que han perdido dos bolos con las dos primeras bolas mínimo. Y dos con esta última. Y esta última, hombre, Benito buscaría más de tres probablemente, pero el mejor escribiente que echa un borrón. Bueno, por cinco bolos son los subidos por Emilio Antonio Rodríguez. Este partido ni esta bolera tiene nada que ver con lo que presenciábamos el último día en la bolera de Enoja. No, no, no. Nada que ver. Ni por el tiempo ni la situación de la bolera. Aquella bolera estaba muy exigente. Y bueno, pues el equipo de hermano Orgolla hoy igual está más centrado que aquel día, porque la verdad es que no le salió nada tampoco. No acertaron a jugar. Y vimos un partido malo. Pero volvió un partido bueno. La primera bola de Carlos García, muy adelantada, muy ancha, y se va al mismo centro de la bolera al tablón de fondo. Recuerden que esta es una bolera complicada. Otra bola que lanza a la altura del primero. Bueno, pero hay que intentar dejar Virles abiertos, Virles a media bolera. De momento va a la media de dos por bola. Recuerden que ganan 44. Es la Supercopa la que está en juego. Y es la primera ocasión que la Peña Bolística, Casa San Pedro de Torres, juega esta competición. Mientras que el equipo del hermano Orgolla sabe lo que es ganarla ya en cuatro ocasiones, habiendo quedado dos veces en segundo lugar. Ahora la bola de Raúl, también adelantada. Yo creo que están tirando más que nada a no fallar. Y lo que hay que hacer es tirar a arreglar para dejar Virles cerca. Están tirando a no dejar corte que se les cierre la bola. Pero que cuando vas a ganar ya una cifra importante hay que dejar Virles. Bueno, Rubén dejará ahora una, que es el más manista de los cuatro. La ha patinado esta, por ejemplo. La ha patinado porque Rubén Rodríguez es un jugador, claro, que lanza la bola para atrás cuando juega la mano. Es un jugador de jugar casi casi en línea con el primero, para poder derribar al menos la fila y dejar Virles más cercanos. No tiene Virles nada claro de momento. El equipo de hermano Borbolla ahora juega ya con la bola más enfrente del primero y esta sí es la que puede resultar clave. Esta es la bola que puede resultar clave para el desenlace de este primer chico, porque ya no son solamente los cuatro bolos que ha subido, sino que puede arrancar perfectísimamente con otros cuatro o cinco y puede poner en muy buena disposición sin tener la obligación, bueno, pues de ir a por muchos con las bolas siguientes. Es una bola clave esta, Fidel. Ya lo creo, es una bola que puede ya solita hacer ocho o nueve bolos. Vamos a ver, Raúl, si le pega abajo. Bueno, pues le ha pegado igual que le pegó a Noel. Sí, sí, le ha cortado bajar un poco más. Pero bueno, la de cuatro ahora no pierde, subiendo diecinueve. No, es que ha hecho ocho bolos esta bolita. Bueno, por diecinueve y cuatro, veintitrés. A tres por bolas están para ganar. Ahora es Emilio Antón y Rodríguez. Jugándole ahí en su sitio, buscándolos, muy bien, con cinco bolos. Es importante dejar las últimas mejor a dos. Mejor que a dos que a tres, ¿eh? Aunque tenga bolas todavía abiertas, ¿eh? Porque es un jugador zurdo que puede virlar tranquilamente las obligadas al pulgar. Tiene medio chico hecho. Ahora se dejó el primero atrás en Rubén Rodríguez. Veintiocho y dos treinta. Quedan cinco bolas de virle. Están todas a tres menos una para ganar. Va a ser Raúl de Juana quien intente virlar por la fila del medio posición al pulgar. Buscando la fila Raúl de Juana. Qué gran ambiente hoy en esta bolera de cerrazo. En esta competición de la Supercopa. Muy bien. Que yo creo que con muy buen criterio ha sido sacada de ese escenario donde últimamente pues éramos casi casi cuatro y el del tambor. Y en esta ocasión hay gente además aficionada al mundo de los bolos. En esta localidad de cerrazo. Donde es una zona bolística por excelencia. Bueno, pues van treinta y seis. Quedan tres bolas, quedan ocho para ganar. Y va a ser Carlos García quien virle el cañón. Ese que dejó el mismo. Y que hay que intentar todavía jugar con el primero. El dos no es suficiente. Y la obligación de jugar con el primero, pues ahora se la traslada mucho más gorda a sus compañeros. Y va a ser Emilio Antonio Rodríguez con muchísimo riesgo. Ahora esta bola, que muy bien, la solventa con cinco bolos. Al del lado del solo diez. Sí, señor. Treinta y siete y cinco, cuarenta y dos. Se lo deja en bandeja Carlos García. Y ahora seguramente que pensando en los de Torres, esos bolos que dejamos por el camino. Sí, la verdad. El caso que salió de dos y la última de uno. Vamos a ver Carlos ahora con dos, ¿no? Gana. Bueno, pues dos tiene suficientes Carlos García para anotarse el primer chico. Va a buscar el bolo de puntuación doble. A por él va, a por el medio. Ahí está. Muy bien, total cuarenta y cinco. Resultado parcial, Casa San Pedro 0, hermano Borgolla de Noja 1. Hacemos el primer alto para la publicidad y volvemos desde la localidad de Cerrazo. En Cerrazo, bar cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Porque el paisaje lo es todo, donde quiero hacerme viejo. Y el domingo a los bolos y comer... Bar Cuesta, teléfono 942 82 05 35. Cerrazo. Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la limpieza industrial a nivel nacional. Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc. Siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional como es el Grupo Gena. Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos como de nuestros servicios, comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente. Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad. Comercial Anievas, polígono industrial de Guarnizo. Ventana Sarsan, fábrica en polígono de Morero, Guarnizo. Ventana Sarsan, disfruta del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio. En Ventana Sarsan encontrarás las ventanas más resistentes y la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio. 942 558 444. Seriedad y buen hacer. SIR DI SOLEI SIR DI SOLEI Te invita a descubrir Alegría. Un gran espectáculo que ha cautivado a más de 10 millones de personas en todo el mundo. No te pierdas Alegría. En el pabellón de deportes del 11 al 15 de diciembre. En Santander. Entradas ya a la venta a través de LiveNation.es. Ticketmaster y El Corte Inglés. Patrocinado por Infinity y Xerox. Bueno, pues saludos de nuevo desde esta bolera de cerrazo, donde la organización de la Peña Política J. Cuesta está llevando a cabo esta supercopa. El equipo de hermano Borbolla que vuelve a esa distancia, viendo que se le ha dado muy bien ahora mismo la misma. Y Benito Fernández, lógicamente, tratando de buscar las vueltas al equipo de hermano Borbolla, colocando el emboque raya alta al pulgar, la raya que va de tablón a tablón, la máxima, de valor 10. Un emboque semifácil y que también estaba previsto, Fidel. Sí, es un emboque que si vas detrás, enfrentando la bola y haciendo la flor, puedes embocar. Entonces, bueno, pues están cubriéndose la tirada de tiro a una jugada alta los dos equipos que han puesto raya hasta ahora. Bueno, el partido bien planteado de momento. Bueno, pues sí, como decíamos, no habían calentado de 20 metros. Lo primero, porque yo creo que ni saben que se puede poner 20 metros. Y lo segundo, pues porque, bueno, pues tratan de jugar bien a los bolos y esta es una forma de agradar también a los aficionados. Por cierto, en gran medida que se han dado cita a esta bolera de cerrazo. ¿Quién decía que no había gente en las boleras? Pues lo que hay que hacer es poner partidos atractivos y partidos que se jueguen algo. Porque en una liga de 26 partidos, como es la programada en esta división de honor, donde hay muchísimos partidos que no se juegan absolutamente nada, pues, bueno, pues la gente se reparte y no se ven estas entradas como las que hay en la tarde de hoy, aquí en Cerrazo. Pero seguramente que si hubiera partido de promoción, aunque fueran parados el censo, el número de espectadores aumentaría muy mucho, porque lo hemos visto en temporadas anteriores. Y ahora, bueno, pues el equipo que va de mano, que trata de no tirar descarado al emboque, pero no perder en la línea del primero, y esto suele, lo que suele hacer es perder bolos al equipo que va de mano. Y, bueno, pues esa es la ventaja que tiene el equipo de postre, que para eso pone el emboque. Hemos visto a Emilio enfrentar la primera, que se le ha quedado corta, la otra la tira muy bien. Carlos está jugando un poco largo. Esta le intentará corregir un poco. Vamos a ver. Se cierra, se cierra, se cerró. Claro. Y el emboque que no está tan fácil como pueda parecer, ¿eh? Además, pegando encima se puede quedar la bola porque no baja hasta el medio. Y, bueno, pues para pegar a bote en tierra hay que correr el riesgo de tirar la bola templada, porque son 16 metros, que fueran 18, 19 o 20 metros, seguramente que pudiera salir mejor el emboque una bola que pegara corta y que el bolo de la esquina le pudiera dar. Ahora hay que tirar templado y se corre el riesgo de que se puedan quedar las bolas. Bueno, pues ahora lo tienen bien claro donde tienen que tirar las tres últimas. Sí, sí, las tres últimas llevan el chico. Está muy complicado ahora mismo para hermano Borbolla. Hay que jugar de frente el primero y largo. A ver si le pegas, incluso dándole en la panza se puede invocar. Hay que invocar y tirar bien porque van solamente cuatro bolos. A por él viene... Ahora puede ser... No, no cogeó al bolo de la esquina lo suficiente la bola de Raúl de Juana. Recuerden en el marcador resultado parcial. Casa San Pedro 0, el Mano Borbolla, Villa de Enoja 1. La Supercopa en juego hoy en esta bolera de Cerrafo. Con las cámaras de Popular Televisión por testigo. En la noche de hoy miércoles hemos cambiado nuestro programa Tertulia de los Bolos por esta retransmisión. Y recuerden que el viernes pagan a poder ver márbolos y el tiempo no lo impide. Porque, bueno, pues los parques meteorológicos no anuncian un día tan espectacular como el de hoy. Pero en caso de que se pueda disputar, el próximo viernes, desde las cinco de la tarde, en la bolera Ramón Collado de Sierra Pando, el trofeo es Niace, donde lo podrán ver a la fase final aquí en Popular Televisión, el mismo viernes, a partir de las diez y media de la noche. Bueno, pues diez bolos solamente ha subido el equipo de Hermanos Borbolla. Y ahora muchas complicaciones para poder, si quiere, acercarse a los cuarenta bolos, ¿no? Bueno, está complicado. Vilar treinta bolos después de subir nada más que diez es muy complicado. Si el equipo luego de Casa San Pedro no cierra, van a tener dos veces opción a poder invocar. Eso es dar facilidad, al contrario. Tenemos aquí también hoy los armadores, armador y armadora. Patricia y Manuel. Patricia y Manuel son los encargados de colocar los bolos. Y de momento, por lo menos no hemos visto ningún jugador hoy decir, dame media vuelta al primero, dame media vuelta al último, cámbiame este, cámbiame el otro. Y quizás sea porque sean pinches neutrales y puede entrar la picaresca cuando van a jugar los partidos de liga y el armador de casa puede tener cierta picardía en armar el bolo un poco a favor, un poco más en contra, Fidel. No sé, yo no... La verdad es que hay veces que se mandan a armar los bolos y estás en línea con el jugador y no lo ves tan fácil. Te digo, yo cuando jugaba los bolos, lo comenté el otro día, si me mandaba a poner el primero no le daba. Entonces vale más que jugar un poquitín en contra, que sí, alguna vez te puede quitar un bolo, pero otra vez te le da también, ¿eh? Pero bueno... Son manías muchas veces, ¿eh? Sí, o sí. Aunque también hay pinches que tienen mucha picardía, ¿eh? Puede ser, puede ser, yo no lo discuto. Yo nunca influiría en un pinche para que armase al contrario. Siempre para que no... Cuando se hace una semana bolística, por ejemplo, y los encargados de la organización hablan con los pinches, lo primero que quieren es que no manden a armar bolos. Entonces se coge a jugadores, pasan el pie, limpian la estaca, arman rápido, entonces es la base de un pinche, ¿no? O sea, ¿sabes qué pasa? Que hay jugadores que hoy están en esta peña, saben cómo funciona el armador de turno, el año que viene están en la peña contraria a su directo rival, y bueno, pues es cuando viene el mosqueo, ¿no? Y aquí hoy, pues no hay ningún mosqueo, porque son armadores de la peña bolística J. Cuesta. Hace muchos años había anécdotas de que te ponían el bolo negro el primero, o para virlar, porque pesaba más. Pero bueno, entonces era cuando no había la igualdad de bolos, ni la igualdad de bolas que hay ahora. Ahora mismo yo pienso que hasta un bolo que le coloques un poco mal, como está en la situación de las boleras, las estacas todas están al milímetro y todo, no va a influir a la hora. Si colocas la bola va a tirar 4-5 igual. No, hay veces que igual le pones un poquitín más al principio y tiende a trabarse. No, tiende a trabarse un poco la estaca. Bueno, por el momento van 32. Última bola para Carlos García. La bola situada en la esquina del pulgar. Es un jugador zurdo. Se marcha, a punto de marcharse con el primero. Y ha derribado dos más. Bueno, pues total 35. 25 bolos de virle, donde estaba la situación de las bolas en el virle. No es un mal virle. Pero la asignatura pendiente les quedó desde la zona de tiro. Obligados quizás por no perder de vista esa línea del primer bolo, viendo el emboque que está ahí arriba, que quizás, bueno, pues esto quizás no. Está claro que les hace perder bolos y es lo que les ha hecho quizás poder ir al virle sin posibilidades de conseguir el cierre. Y ahí va, ahí va, ahí va. Primera bola de Noel Gómez y emboque. Le ha pegado a la distancia justa el bolo de la esquina que le ha llevado. Y bueno, pues primer emboque de la tarde para el equipo de Casa San Pedro, emboque de Noel Gómez. Y les va a poner con muchas posibilidades, yo diría que todas, de poder igualar el marcador en esta Supercopa que se está disputando en la tarde de hoy, en esta espléndida jornada. Lo ven ustedes. Estar en cerrazo a las 8 de la tarde en mangas de camisa no se ve todos los días. Y en esta ocasión es el día extraordinario para poder estar en una bolera y en una bolera de estas características. Una bolera, por cierto, muy cuidada, donde el amigo King y todos sus ayudantes la tienen como oro en paño. Sí, está la bolera, está perfecta para jugar. Y como habíamos comentado en la previa, otro emboque. Como habíamos comentado en la previa, un partido muy igualado. Bueno, pues estos dos emboques conseguidos de momento por el equipo de Torres nos puede hacer pensar que de cara a otro posible chico que se vaya al equipo de Noja al tiro, pues a lo mejor los 16 metros no los van a volver a ver los de Torres. Puede darse esa circunstancia, ¿eh? Bueno, nunca hay, a veces, no sé, no lo sé, no sé el pensamiento que tendrán. Si el problema no es que haya invocado dos veces el equipo de Casa San Pedro, el problema es que ellos no han tirado bien. Claro, pues por eso. Si tú no tiras bien, el contrario le sale todo, pues hay que salirse rápidamente de ese tiro. Porque una cosa es, cuando te lo pone el contrario, tú juegas, como ha jugado antes Hermano Borbolla, prácticamente raya al medio la mano con el emboque por ahí para por si acaso. Tienen 17 y 18 metros para irse un poco más atrás. O incluso 19 o 20, ¿eh? Bueno, con bola pequeña se emboca mejor, lógicamente, pero también es más difícil acercar al primero. A mí ya te digo que me gustaría saber si el equipo de Noja sabe que se puede poner los 20 metros, ¿eh? Porque antes de empezar el partido había jugadores... Se ha advertido por la megafonía, ahora ya lo sabrán. No lo sé. Sí, sí. Se ha advertido por la megafonía. Se puede jugar de 14 horas. El amigo Nacho Zorrilla lo ha advertido por la megafonía. Lo que no sabemos es si los jugadores cuando están pendientes ya en la hora del calentamiento oyes la megafonía o no la oyes. Seguro, seguro que no se ha tirado ninguna bola de 20. Bueno, pues total 38 desde el tiro. Esto quiere decir que con la primera bola que Birlen ya vamos a subir al marcador el empate a uno. Por lo tanto, se prevé un partido interesantísimo y emocionantísimo y nos gustaría que fuera de buen juego como lo que estamos disfrutando en este comienzo del mismo donde el público sigue llegando en buena medida a esta bolera de cerrazo que ha sido, bueno, pues también adaptada en la ocasión, bueno, pues eso... ese aparcamiento que está junto a la bolera lo que ha facilitado también la labor de los aficionados. Una tarde en la que, lógicamente, la entrada es gratuita, que probablemente se pueda pasar una rifa en el transcurso de esta competición. Y recuerden que también tenemos ya la sede de los campeonatos regionales de esta temporada 2013 donde agradablemente hemos visto las noticias de que la peña bolística de Requejo va a ser quien organice en jornadas del 9 y el 10 de agosto el campeonato regional individual de primera categoría y la peña bolística de los remedios vitalitas el campeonato regional de peñas por parejas en la localidad de Guarnizo el fin de semana anterior en fechas 2 y 3 de agosto dos organizaciones que lo hacen francamente bien y yo creo que dos campeonatos que está asegurado el éxito al menos organizativo, Fidel. Sí, yo la peña de los remedios la conozco muy de cerca la de Requejo me perdí el año pasado el campeonato porque me tocó estar representando a la federación en Francia concretamente pero las noticias que me llegaron fue que fue extraordinario el comportamiento de la organización para jugadores para los medios y para incluso los aficionados y me alegro infinito que se vuelva a que le den otro campeonato porque aquella zona necesita también bolos y bolos de calidad. Sí señor sacaron una nota muy alta el pasado año la peña de Requejo y bueno pues el alcalde Pedanio el amigo Moisés Balbás que habrá hecho bueno pues habrá puesto mucho empeño en que vuelvan los bolos de la máxima categoría a esa localidad y allí estaremos Dios mediante el 9 y el 10 de agosto. Bueno pues son 59 y a falta de una bola por lo tanto anotamos ya en el marcador el empate a uno hacemos un pequeño alto para la publicidad y volvemos con esta final con esta supercopa desde Cerrazo. Consejería Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria En Thanos Torre La Vega El Refugio Restaurante Parrilla Los más sabrosas carnes a la brasa pescados del Cantábrico y selecta bodega El Refugio Terraza exterior para las veladas más agradables y también Discopaz El Refugio las mejores atracciones en directo El Refugio Siempre Chapa y Pintura Marcos Contamos con una superficie de 1900 metros cuadrados para ofrecerles los servicios de chapa bancada elevadores y plenum de preparación de pintado Disponemos de cabinas de pintura para vehículos industriales y turismos mecánica rápida cambios de aceite neumáticos etcétera tanto para automóviles como para vehículos industriales además de contar con una importante flota de vehículos de sustitución La calidad de nuestro trabajo está avalada por el alto grado de satisfacción del cliente con más de 20 años de experiencia Chapa y Pintura Marcos Telefono 942-7359-18 Parque Empresarial Besalla Reocin Restaurante Casa Enrique La amabilidad de siempre La cocina de siempre Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación número 20 Solares Teléfono 942-52-0073 Bueno pues 63 bolos fueron los que totalizó la peña bolística Casa San Pedro de Torres dos emboques conseguidos por Noel Gómez y David Penagos ya eran suficientes para conseguir el chico vuelve a los 16 metros el equipo de Torres y como estaba previsto vuelve también a esa misma raya que ponía en el primer chico Raúl de Juana cinco bolos raya a la mano enboque probablemente de valor 10 enboque de valor 10 el que pone Raúl de Juana y bueno pues y bueno pues esto también estaba previsto porque el primer chico quien no va a cambiar de raya lógicamente es la peña de hermano Borbolla y viendo que tuvieron oportunidad de hacer más bolos el equipo de Torres en la primera mano pues vuelve a ver si ahora recupera el terreno perdido en esa primera tirada quien está ya en la zona de tiro es Noel Gómez un jugador que bueno pues lo mismo que el pasado día criticábamos a su hermano cuando llegaba 16 minutos antes de jugar el partido a Noel Gómez le tenemos que dar muchísima puntuación porque ha llegado hoy casi casi dos horas antes de empezar el partido y bueno pues ha dado tiempo descansar los pulsos a pensar ver la bolera relajarse de conducir y empezar a calentar que han calentado una hora antes yo creo que han empezado a calentar en muchas ocasiones dura más el calentamiento que el partido si no bueno hoy no hoy se ve un partido que se van a disputar varios chicos hay que decir que al tratarse de una final al tratarse de bueno pues de un solo partido en caso de empate a tres no habría que echar moneda al aire porque es el vencedor es el quien primero llegue a los a los cuatro chicos y bueno pues no es lo mismo que cuando se juega una competición a doble vuelta que se juega en una bolera y en otra en caso de igualdad hay que echar moneda al aire por lo tanto hoy en caso de de llegar empate a tres quien iría al tiro al tiro sería la peña de torres si fue la que primero fue el tiro efectivamente la cosa que está dejando bueno los virlos quizás más fáciles que los grandes antes estaban demasiadas bolas para picar al pulgar y por eso quizás no vilaron todo lo bien que ellos quisieran bueno pues la verdad es que el tiempo es extraordinario y como habrán visto ustedes en nuestra presentación hoy estrenamos equipaje estas gorras que nos ha hecho la amiga Mila de creaciones textiles la almestra de Gandarillas bueno pues son las que vamos a lucir durante toda la temporada bolística y la verdad es que ellos se agradecen en esta tarde soleada aquí en la localidad de Cerrado de momento 12 bolos yo no sé si Benito Fernández va a estar por adelantar un poco esta última bola en busca del primero con 3 bolos deja cierre no sé por lo que optará si tirará en boque o por subir 3 bolos vamos a ver no la bola viene la bola viene la bola venía corta total 15 desde el tiro del tiro 15 recuerden en el marcador resultado parcial casa San Pedro de Torres 1 hermano Borbolla 1 quien venza hoy será el ganador de la primera competición oficial no la segunda porque ya recientemente en esas jornadas hipercors se celebró la copa pebol en la que el triunfador fue la peña bolística hermano Borbolla de Enoja en aquella final memorable bueno pues con aquellas últimas bolas de 7 en la última tirada donde se impusieron a la peña bolística de Torrela Vega pero pues cuando ya prácticamente nadie daba un duro por el triunfo de hermano Borbolla dos bolas de 7 de manera consecutiva le llevaron hasta el triunfo final al actual campeón de liga y al líder al líder destacado en esta división de honor donde aunque perdió el pasado día el pasado domingo frente a Peña Castillo a las 10 de la noche de la noche de la noche todavía tiene una renta de 7 puntos en la clasificación general la próxima próximo fin de semana dos enfrentamientos directos entre los cuatro primeros Peña Castillo frente a Puerta Rópez partido que podrán ver aquí en Popular Televisión a las 10 de la noche el sábado y el domingo se disputará el partido entre Casa San Pedro y hermanos Borbolla en la bolera de Torres a partir de las 12 de la mañana bueno, por el momento que empiezan francamente bien ahora no desaprovechando ninguna oportunidad no, no han aprovechado las dos primeras bolas es que yo pienso que al Vierte les ha quedado un poco más fácil que el de antes pero te comentaba que si Benito subía tres con la última había cierre y pienso que van a hacer quizás algunos más de los 43 de antes bueno, pues ahora mira un Birle además que es característico de Noel Gómez no es un jugador que habitualmente falla y sin embargo en esta ocasión se le marchó al segundo sí, sí, está no sé es que ahora recamina otra ahora ya ahora ya es que es re complicado es lo que suele ocurrir que cuando va una viene alguna otra después 25 y faltaban 6 bolas y ahora van 27 y faltan 4 3 por bola 143 y ahora 3 por bola no cierran muy bien, muy bien David Penagos que ahora trata de tapar esos dos errores consecutivos de sus compañeros y lo consigue y ahora va a ser Benito Fernández una bola ubicada media bolera se va a cruzar seguramente va a buscar la fila del medio e intentar bueno, pues 3 o 4 bolos se deja el primero atrás son 34 están a 3 por bola para cerrar hay que ir a por todo el Fidel sí, hay que meter las dos bolas que quedan fuera e intentar velar 10 bolos aunque están las bolas muy atrás pero es que esas dos bolas de uno les han hecho el Birle abajo bueno, pues están dejando el chico en bandeja a hermano Borgolla han virlao 3 bolas de 5 pero es que han virlao 3 de 1 claro y aunque de River a 5 no es el cierre es muy fácil el 40 es muy pobre y que no es tan fácil virlar 5 bolos desde la esquina de la mano bueno, pues total 37 se lo ponen en bandeja ahora hermano Borgolla que va a tirar con la tranquilidad de poder saber que aunque no cierre va a tener otra tirada pero que seguramente que ellos van a tratar de no dar otra segunda oportunidad al equipo de Torres resultado parcial empate a 1 Popular Televisión llevándole las imágenes de este partido la Supercopa Manuel Mora desde la bolera de Cerrazo una competición que a partir de este año será itinerante y yo creo que con mucho acierto ha sido la designación de esta localidad porque hay muchísimo público presenciando este buen partido de bolos 6 bolos son los que ha subido Emilio Antonio Rodríguez a la Carlos García que tratará de jugar un poco más corto que en la tirada anterior donde tiraba 16 metros a esa misma raya No está a gusto Carlos no le hemos visto que ha terminado el gesto No creo que tiene ganas de tirar de 20 metros es de tiro largo No no es eso es que bueno a veces no te sale a ver ahora está jugando no está tirando cómodo no Está jugando adelantado Carlos García porque esta bola para jugar a raya alta no está mal para jugar a raya al medio sí es demasiado adelantada aunque ahora tampoco tienen la necesidad de arriesgar al máximo para dejar ahí las bolas porque haciendo 40 bolos tendrían suficientes para poder adelantarse en el marcado ahora es Raúl de Juana esa es buena distancia aunque se la ha marchado con el primero solo de haber pegado unos centímetros más abierta seguramente que hubiésemos hablado de otra cosa muy bien muy bien cinco bolos ahora de Raúl de Juana perfecta la bola de Raúl 16 bolos y ya yo creo que ahora tirar muy 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 tranquilos sí sí ahora mismo Rubén buscará el dos tranquilo incluso jugará con el primero muy bien muy bien ahora que podría haber arribado otro golo más pero bueno yo creo que Jesús Salmón les va a decir que luego 16 metros nada no yo creo que 18 es mejor tiro para ellos ahora mismo poniendo la raya que va a poner casi seguro que va a poner la misma muy bien bueno pues total 21 21 se prevé ya el cierre por parte del equipo de hermanos Borbolla de Noja fueron 37 en los que se quedó el equipo de Torres aprovechamos también para anunciarles esas otras sedes de los campeonatos regionales segunda categoría individual será la peña bonística de Mazcuerras segunda peña por pareja Kiko Galuza la organizadora tercera individual la peña bonística Virgen de las Lindes el caserío de Suances la tercera de peñas por pareja de Villasevil de Toranzo veteranos individual la peña bonística Pesquera Cinco Villas veteranos peñas por pareja la peña bonística de la Casa de los Bolos de Santander campeonato regional juvenil será la organización a cargo de la peña bonística de la Rasilla en los corrales de Buelna cadete será la peña bonística Peña Castillo campeonato regional infantil la organizadora será la peña bonística de la Portilla de Barcenilla de Pielagos campeonato regional a la Levín la peña bonística de la Carmencita Ventana Sarsán el femenino individual la peña bonística Cubas en la localidad de Cubas el femenino por pareja es la peña bonística la estela de Lombera en los corrales de Buelna y el campeonato regional femenino escolar organización de la peña bonística Mazcuerras Viveros Escalante estas son las sedes de los campeonatos regionales de Bolo Palma 2013 bajo esa reunión de la Junta Directiva el pasado día 3 de junio y tomó el acuerdo de designar estas localidades bueno que le estamos viendo muchas bolas de 5 incluso al medio Fidel 3 de 5 al medio de Birle y una de tiro de momento o sea 4 de 5 de momento y por qué será que normalmente suelen salir cuando no hacen falta pues si no bueno y no es fácil ver en una misma tarde 4 bolas al medio de 5 no es normal pero será porque van a las bolas de otra forma no van con esa presión de no tener que fallar y eso permite que la bola vaya de otra manera o que la bolera está que juega muy bien pero la bolera va a jugar bien ahora y luego cuando haga falta ya bueno cuando haga falta luego una cosa es la bolera y otra cosa es la forma de lanzar el jugador bueno pues 42 bolos lleva ya la peña bolística hermano Borbolla los jugadores ahí con su capitán Raúl de Juana comentando a ver qué distancia se van a ir no creo que les ocurra como el pasado día que se fueron a 20 metros y donde bueno yo creo que no había un acuerdo total entre los componentes de la peña bolística hermano Borbolla y ahora bueno pues un buen tiro yo creo que serían 18 metros pero salirse de los 16 porque antes no les ha dado resultado bueno pues total 47 resultado parcial 2-1 favorable a hermano Borbolla hacemos un pequeño alto para la población NutriCare compañía especializada en alta nutrición y dietética presente en el mercado español desde 1985 en NutriCare Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso mantenimiento y nutrición NutriCare calle Pintores Ponceda 14 entre suelo a Torre la Vega Palsan todo en carpintería de aluminio y PVC con aislantes térmicos y acústicos ventanales galerías mamparas de oficina cristalería y persianas nuestra experiencia tanto en fabricación como en obra avala la calidad de nuestros trabajos Palsan tenemos lo que usted necesita Polígono Industrial Barriotero sin número teléfono 942 58 1026 Santa Cruz de Bezana Bueno pues aquí continuamos y como habíamos anunciado un buen tiro para hermanos Borgolla podía ser 18 metros y parece que nos han oído Fidel y a 18 metros se va Raúl de Juan y compañía Sí, era lo previsto con bola pequeña sabiendo que el emboque que te van a poner ahí es más fácil embocar con la bola de 18 que no con la de 16 y luego sacas al ritmo efectivamente sacas al ritmo de la peña de Casa San Pedro que está tirando muy bien Bueno pues 18 metros raya alta al pulgar resultado parcial 2-1 a favor del equipo de hermanos Borgolla Villa de Noja les recordamos que lo están viendo ustedes en Popular Televisión como no podía ser de otra forma y que los bolos tienen un protagonismo especial en esta temporada estaremos en próximos próximos días también ya en las competiciones individuales próximo viernes Gran Premio es NEACE lo podrán ver aquí si el tiempo no lo impide a partir de las 10 y media de la noche y la próxima semana también estaremos en el concurso San Antonio de Renedo donde el viernes día 14 también lo podrán ver aquí en Popular Televisión a partir de las 10 y media de la noche el lunes día 10 la cita bolística estará en el Popular Barrio San Francisco de la capital Santanderina allí también se desplazarán las cámaras de Popular Televisión y bueno ya les informaremos cuando les vamos a ofrecer ese concurso donde este año tiene bueno pues la baja de Jesús Armón que se encuentra lesionado y en su lugar va a ser Rubén Rodríguez la participación van a ser Oscar González Rubén Aya Gabriel Cajigas y Rubén Rodríguez el próximo lunes en el barrio de San Francisco que lo podrán ver también en Popular Televisión a partir de las 7 de la tarde van a disputar semifinales y finales de esta competición bueno pues que el equipo de hermano Borbolla lógicamente lo primero que intentará ahora será cerrar no se atreve a jugar cerrado por si pueden perder alguna bola y no consiguen invocar y dejan la tirada abierta a sus adversarios y todo dependerá mucho también de los bolos que pueda subir Raúl de Juana a por él viene se cerró la bola de Raúl de Juana y seguramente que van a seguir insistiendo en buscar la línea con el primero no venía mal esta bola de Raúl no iba a seguir yo creo en la misma línea una bola que si toca el primero puede hacer la flor y llegar hasta el emboque le quitó el bolo si le coge por el otro lado bueno pues ahora quien va a buscar la línea va a ser Rubén Rodríguez porque el virle tampoco está tan tan facilito como para poder ir a por el cierre a bolos a ver la bola de Rubén Rodríguez no venía mal un jugador que quizás desemboque mejor a la mano que al pulgar a Botentierra bueno es enfrentar un poco más venía justo justo en el sitio que no ha vuelto para llegar al tercer bolo vamos a ver cómo está la última quizás el equipo que primero rompa el saque al otro será quien se lleve el gato al agua ahora tres bolos con la última de Rubén Rodríguez total 14 la posición de las bolas en el virle nos hace pensar en un cierre muy muy complicado hay que virar 26 hay dos bolas de 4 y recordamos que esta bolera de cerrazo es un virle largo es un virle complicado y aunque la bolera presente un aspecto magnífico vamos a ver las bolas que salen a partir de ahora de 5 al medio como han salido anteriormente con bola más gorda y sin la presión de tener que tirarlas ya se conformarán con que salgan de 5 afuera ahora mismo seguramente que estarán pensando ustedes bueno pues la bolera es la misma claro y los bolos y los jugadores pero no la forma de virlar las bolas una cosa es cuando ya lo traes hecho todo desde el tiro y otra es cuando hay que hay que buscarlos y hay que ponerlas hay este es un juego muy difícil muy caprichoso y aparte de ponerlas bien pues hay que tener la suerte suficiente para que rueden los bolos y se puedan derribar muchos bolos se encoge el brazo una que se va un poco más adelantada otra que coge el bolo de refilón y no cabe duda que haré diferencia también de virlar las bolas de 16 a virlar las bolas de 18 sí pero es esto coger un poco más de ángulo han virlado las dos bolas de 3 es que es un pelín de frente la de Carlos es un pelín corta bueno quizás el cambio de bola han tirado los 3 chicos anteriores con la bola de 16 bueno vamos a esperar a ver bien bueno pues que nos encanta mirar para todos los lados de la bolera Fidel que estas son de esas tardes de esas boleras que se recuerdan bueno pues antiguamente de las fotos antiguas que veíamos y la gente no se ha atrevido a ponerse atrás en el virle porque pegaba el sol hasta hace un momento pero en cuanto alguien baje más para abajo la bolera está completamente rodeada de gente y tenemos que decir a esos agorreros que dicen que no va gente a los bolos que los pocos que van hay gente muy mayor y demás que echen datos de las fotografías antiguas y a ver que media de edad ha ido siempre a los bolos seguramente que mucho mucho más mayor que lo que hay en esta bolera que vemos a gente joven vemos incluso a bueno pues a a muchas féminas y bueno pues esto es de agradecer y la media de edad en la bolera yo creo que está bajando pues a gente más joven y si no ya se lo digo que echen vista de esas fotografías antiguas donde había gente pero todos eran de una media superior o al menos lo parecían a lo mejor eran más jóvenes y parecía que eran mayores que también pudiera ser bueno pues de momento son 34 los bolos de la peña política hermano Borbolla que va a dejar al menos dos tiradas a casa San Pedro con la posibilidad de poder conseguir el emboque salvo un golpe de 6 bueno pues total 36 14 de tiro 22 de Birle total 36 la oportunidad que la tiene ahora el conjunto de torres ahora es más sencillo poder invocar a bote en tierra que de 16 metros lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que cuesta más tirar de 18 que de 16 la bola es más pequeña puede pegar más atrás y bueno pues en el momento que coja el bolo de la esquina puede llevarla hasta la ubicación del emboque ahí está Noel Gómez jugador que invocaba en el segundo chico y que va a intentarlo también ahora porque seguramente aunque no tienen descarados iban a a tener como objetivo principal el primer bolo sí Juan en línea y una que acierte a coger bien el primero le puede llevar hasta el emboque ahora se quedó la bola de Noel Gómez bueno pues otro inconveniente ahora que puede tener es una bola que ha cogido mucha madera que se ha atragantado de bolos y que bueno pues no ha habido dudas apenas ha salido la caja de la bolera y ahora sí les va a obligar lógicamente a buscar el emboque ahí puede ser se puede quedar rebota 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 llegó la bola de David Penagos es una bola que de haber botado un poco más atrás seguramente hubiese rebotado y se hubiese quedado pero en esta ocasión ha ido a la parte favorable si vota una corta antes libre al emboque habría sido pasa pero no habría sido emboque claro como ha salido con mucha fuerza hasta el tablón lateral si llega a haber botado un poco antes podría incluso haber sido una bola pasa pero no haber pasado por la zona donde es el emboque válido bueno pues emboque de David Penagos que repite jugada también embocó en el segundo chico y que ahora sí se ha cumplido ese refrán que dice bola queda en boquesfera sí sí además de verdad y seguimos insistiendo el partido va a ser muy igualado hasta el final a lo mejor hasta nos vamos a la prórroga hoy no descartes está ganando el equipo que está poniendo raya está ganando el chico fácil lo está ganando además fácil lo que está claro es que podemos finalizar este cuarto chico con menos tiempo que un chico de los que duro el pasado día hermano Borbolla Peña Castillo donde duró 43 minutos de juego si todos no pueden tampoco descuidarse mucho que van 17 bolos y hay una bola queda ahora Benito Fernández que intentará buscar el 2 como sea que vayan donde quieran pero se marcha Blanca cuidado porque el cierre todavía no está conseguido aunque la bola del emboque puede cruzarse y puede vilar también 4 o 5 bolos es una bola que puede hacer ella sola 18 o 19 bolos que embocó con 4 y ahora muy bien la última bola de Benito con 4 bolos total 21 ahora sí sí ahora yo creo que sí bueno pues 21 bolos desde el tiro ha dejado también Buenbirle ubicada la bola de media bolera para adelante por la fila de fuera la mano a ver el público que dice 23 4 en Boca ha subido 4 bueno pues van 23 la verdad es que nosotros habíamos perdido ya la cuenta el equipo de Enoja reconoce 23 pues no hay más que hablar pero que si lo que está nosotros estábamos a lo que estábamos ahí que digo que además es que ha sido curioso porque contábamos contábamos 21 ¿no? como ha dicho el árbitro de 21 Noel Gómez pedía 22 y al final han sido 23 el propio equipo de Enoja ha dicho que 23 pues ya está bueno pues es correcto entonces no ha habido protestas por parte del equipo contrario el público también que reclamaba los 23 bolos y 23 son los que han subido al marcador 25 y 3 28 quedan 5 bolas de Birle todavía 2 de 3 las 5 bolas están en el tablón de fondo las malas que salgan de 2 que no salga la de 1 porque seguimos insistiendo que este Birle es complicado que es un Birle largo esta bolera de cerrazo ahora con fortuna derribando 4 por dentro en estado de gracia ahora David Penagos las deja 2 por bola para cerrar y bueno pues qué diferencia de tirar 1 a tirar 4 con esta bola cuántas veces la pones mejor y se te va con 2 y nos quejamos entonces hay que tener en cuenta que unas veces te compensa de forma positiva otras de forma negativa ahora ya aseguran el 2 34 van 34 34 34 bolos hombre no pasa nada que todo el mundo nos equivocamos el pinche ha visto caer 1 y ha contado 1 no se ha dado cuenta que era del medio la ha contado en Canarias que en Canarias es 1 menos no, no la ha despistado se ha despistado normal no pasa nada no se tiene que poner en el biel porque no ha sido culpa de ellos la diferencia de los bolos 34 y 2 36 se están tirando a romper el 2 como no podía ser de otra forma propiciados por esa fortuna que ha tenido David Penagos con esa bola de 4 por dentro pero todos suman y ahora Nacho Migoya que también está buscando como objetivo principal ese bolo de puntuación doble a 2 por bola tendrían bastante se igualaría el marcador 2 a 2 ahora que ha jugado con el primero una bola que va súper rápida es casi imposible es casi imposible llegar al tercero porque se la echa con muchísima fuerza y Benito Fernández que tiene que buscar el 2 para poder conseguir los 40 que les faciliten el cierre ahí va la bola de Benito Fernández buscando el del medio y se marchó efectivamente el segundo y tercero total 40 resultado parcial empate a 2 hacemos una pausa publicitaria electricidad Jorge Sánchez instalador autorizado por el Ministerio de Industria instalaciones eléctricas en general porteros automáticos mantenimiento servicio 24 horas electricidad Jorge Sánchez teléfono 639 812 102 Bioño de Pielagos coraje para tener hijos hace falta coraje para comprarse una casa lo mío es solo un hobby para todo lo que necesites estaremos siempre a tu lado el Betia tu aseguradora suiza toda mecánica y reparación del automóvil Isidoro Sanjusto electricidad y electrónica del automóvil mecánica en general reparación de vehículos industriales equipos de frío servicio termo clean aire acondicionado cambio de aceite y neumático contamos con amplio parque de vehículos de cortesía más de 30 años de experiencia nos avalan en el sector Isidoro Sanjusto Polígono Mies de Molladar Cartes Creaciones textiles Las Mestas Bordado publicitario y artístico personalización de prendas creación de diseños originales y únicos para camisetas contamos con las nuevas técnicas de transfer textil como es el vinilo y el transfer con tintas ecosolventes pidanos presupuesto Las Mestas creaciones textiles Gandarilla número 3 San Vicente de la Barquera www.lasmestas.net Bueno pues de momento que siguen las espadas en todo lo alto y uno que rompe ya fuego que rompe la táctica que traía pensada desde el principio que se marcha 19 metros Fidel Bueno lógico ha perdido los dos chicos de 16 los ha perdido más fácil y tenía que o irse más adelante o más atrás se han ido a 19 que ya los han puesto alguna vez en la liga y el equipo de Noja va a poner la misma raya Bueno pues 5 bolos raya a la mano emboque de valor 10 el amigo Nacho Zorrilla que se adelantaba imagínate si ahora mismo va Raúl y dice le veo a la contraria y le pongo 20 pero no Nacho la raya Nacho ya veía desde aquí que solo podía valer 10 Ya saben que un nuevo grupo bolístico ha salido a esas redes sociales a Facebook como es la fila del medio ¿no? Sí, sí Pues ahí pueden recibir información y tener información de todas las noticias que son actualidad y parece ser que un grupo formado para no Hablar nada más que de resultados Efectivamente para informar de bolos y no decir paridas como se dice en algún que otro Bueno pues muy bien Noel Gómez Como podrían decir antiguamente hay gente para todo entonces cada uno es libre de esperar como quiera pero si un foro se hace solo para resultados solo para resultados Y tenemos que saludar también que ya se nos olvidaba Fidel mandar un saludo para el amigo Túñez Ah sí que está ahí que está ahí luchando en ese hospital de Valdecilla y al que le mandamos un fuerte abrazo A él y a toda su familia y que tire para adelante que que hay que agarrarse hay que agarrarse y luchar que él ha sido un luchador toda la vida y que siga que siga ahí y en breve si Dios quiere iremos a visitarle Pues efectivamente el amigo Túñez un hombre que vive los bolos con muchísima intensidad de toda la vida y que está el hombre ahí pasándolo complicadillo pero hay que echarle raza y hay que hay que mirar para adelante y le mandamos un fuerte abrazo Bueno pues ahora que van a hacer ganar ya de merendar los jugadores que se han ido a los 19 metros Ahora ya fuera Mañas y ahora la bola de la bola de Nacho Migoya hay que decir que a bote en tierra es prácticamente imposible no es imposible pero prácticamente es muy 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 difícil que pueda salir el emboque Y ahora está claro que el equipo de Torres bueno pues quiere sacar de esa dinámica de esos 16 metros donde ha cerrado relativamente fácil en las dos ocasiones el equipo de hermano Borbolla y quiere hacérselo pasar difícil vienen dispuestos a romper el saque recuerden que quien primero haga cuatro chicos será el ganador de esta supercopa que no va a haber sorteo si en caso de finalizar 3 a 3 ya que al tratarse de un partido solamente bueno pues cada vez va al tiro uno y sería en caso de empate a 3 quien fuera el tiro sería el equipo de Torres pondría a raya hermano Borbolla total 16 bolos desde el tiro ahora es bola de 19 hay 3 bolas bien orientadas incluso 4 si se hacen 40 tienen que vilar bien ahora 40 no se parece en nada a 40 de 16 metros está claro bueno pero subiendo 16 y habiendo 4 bolas para vilar por la fila de fuera pues se pueden hacer 40 pero no puedes fallar vamos a ver porque es importantísimo estas primeras bolas de virle querido Fernández que probablemente busque la fila del Castro yo creo que sí muy bien muy bien es un Castro relativamente fácil porque tiene abertura es una bola pequeña pero que la ha puesto muy bien hay que colocarla entre 1 y 2 y que te lleve la fila y juegue el bolo y esta de David Penagos ¿a dónde va a ir? al pulgar esta va fuera esta tiene ya más complicaciones bueno pero es el que virlan normalmente los juguerazos en la peña y la va a meter al pulgar una bola que tenía muchísimo riesgo bueno era el momento de vilarla también porque claro hay muchas bolas al medio y tampoco vas a dejarla es que es una bola que si normalmente las mete fuera pues esta vez la ha fallado bueno lo que ocurre es que también es una bola que puedes quizás de no tener esperar un poco más porque a lo mejor puedes tratar de defenderla llevar la fila si las otras has ido haciendo los deberes y no tener que ir a por 5 como ha ido porque cuando vas a por 5 es cuando corres el riesgo y ahora David Penagos ha ido a por todos y quizás se puede haber precipitado un poco la otra ya ahora también la otra ya está más atrás está más clara tiene menos riesgo igual que ahora esa bola que ha apartado Benito pues está bien apartada porque la puedes virar afuera en caso de necesidad y bueno pues es yo creo que se ha precipitado en virar aquella bola David Penagos porque había muchísima abertura entre el nivel 2 ahora muy bien puesta la bola de Noel son 29 es importantísimo y le da muchas posibilidades en caso de cerrar al equipo de Torres el poder adelantarse en el marcador hay que tener en cuenta que todavía está por tirar el equipo de Hermano Borbolla que es el líder de la competición 7 puntos por delante de la Peña Morística de Peña Castillo ahora bien puesta la bola de Nacho Migoya son 33 una de tres para cerrar pues a la bola de uno de Penagos van a cerrar que de 19 no es lo mismo que de 38 que hacer 40 no permite ser un fallo al equipo de Hermano Borbolla está claro ahora no le pareció ahora sí pueden ser buenos los 40 bolos cosa que dudábamos desde los 16 parece que sigue en estado de gracia David Penagos o es que le ha cogido el golpe a esas bolas que están en esa zona sí puede ser puede ser bueno esas bolas tiran muchas veces tres vienen ahí arrimadas al primero de frente y la bola empuja al bolo para adelante y tira los tres muy bien son 40 bolos 40 y una bola y una bola que ahora no hay por qué tampoco arriesgarla y ahora se puede ir a por la fila en medio de la mano no sabemos por dónde va a optar que virla la mano igual la obliga afuera hombre es una bola 19 vale más jugarla con abertura vale más jugarla con abertura al medio que no ir cerrada afuera bueno pues se marchó al segundo total 42 obligación ahora obligación ahora para la cuadrilla del mano Borbolla que necesita 43 bolos para ganar de momento un partido que se está disputando con rapidez apenas llevamos una hora de juego y bueno pues más de cuatro chicos porque han conseguido cerrar el equipo de casa San Pedro de Torres 43 ganan obligación para hermanos Borbolla que debe perder este chico luego tendrán que irse ellos al tiro intentando el equipo de Torres romper el saque al equipo de hermanos Borbolla y primera bola de Miluco que se va muy abierta se marcha con uno hasta la esquina de la mano ahora si va a ser ya más complicado dejar Birlers cercanos abajo está más bien duro bueno igual no viene muy trabada la bola vamos a ver tampoco han dejado bolas cerca de 19 metros el equipo de casa San Pedro quitando la delantera que Birló Benito vamos a ver Carlos que es el que está jugando muy largo está jugando larguísimo Carlos las bolas encaja yo no sé si es que a favor del sol se ve mejor o no sé hay que dejar ya Birlers si se quiere tener alguna posibilidad porque tiene obligación el equipo de hermanos Borbolla ganan 43 estamos en el quinto chico esa bola que va perfecta y no tenía nada que ver esa bola con la anterior la otra no no nada que ver altura extraordinaria yo creo que sí es que si se cierra una ya que digan adiós al chico ahora Raúl de Juana se ha atrevido el equipo de Torres a irse a los 19 metros ahí va la bola de Raúl que es la peligrosa la que podía haber pegado a esa bola Raúl de Juana que bueno pues quizás es el que más obligado está desde esa distancia jugador que ha estado inactivo en las últimas temporadas y también se nota y hoy quieran o no es una competición oficial es un título un juego la bola de Raúl de Juana que viene muy muy suelta y que va a tener que jugársela en Rubén Rodríguez porque si no les vemos imposibilidades o subes esos siete bolos que es muy complicado o tiene que jugar casi de frente es que lleva muy poco y hay que hacer 43 el equipo de hermano Borbolla que venimos de verle perder en su boleta en el partido de liga frente a Peña Castillo Nieval Maiva por el contundente de tanteo de 1-4 y que de momento puede dar vuelta al resultado del equipo de Torres no, 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 no total 12 bolos desde el tiro atención porque puede dar vuelta al resultado puede romper el saque en este quinto chico el equipo de Torres y tiene la ventaja añadida de poner en raya en el sexto chico no hemos visto ninguna bola en boke tampoco no, no, no vivirle como está pero muy difícil estar atrás un equipo de hermano Borbolla que bueno pues a pesar de esa renta que tiene en liga son 7 puntos no cabe duda que la baja de Jesús Salmón la nota el equipo de el equipo de hermano Borbolla no ya porque hagan más o menos sino porque también se los hace tirar a sus compañeros y por la tranquilidad que le da también en el presión seguro en el tiro también estratégicamente pues también es un gran jugador entonces ahora comentamos el otro día cualquier peña que tendría la baja de Jesús Salmón se notaría muchísimo es el jugador no cabe duda que marca las diferencias en el equipo que esté y bueno pues ahora atención porque tiene tiene dos bolas de saque el equipo de Casa San Pedro de Torres y el emboque en la mano ha acertado ha acertado en esta ocasión con salirse de los 16 metros y ahora por las dudas y las vacilaciones pueden venir para el equipo de hermano Borbolla que todavía no ha encontrado la distancia puesto que los dos chicos que ha puesto tiro los ha perdido y ahora seguramente que bueno pues la inseguridad va a ser para esta cuadrilla que está en la zona de Birne en el marcador vamos a ir subiendo el 3-2 a favor del equipo de Torres más cerca de poder conseguir esta supercopa que Popular Televisión les está ofreciendo la noche de hoy recuerden que el próximo viernes siempre y cuando nos acompañe el tiempo estaremos en la bolera Ramón Collado de Sierra Pando ofreciéndoles el gran premio Esniace para jugadores de primera categoría que tiene como novedad al igual que el pasado año que las eliminatorias se irán disputando a corro libre a tres puntos hechos siendo la final a cuatro puntos hechos y el sábado a las 10 de la noche también partido de liga entre Peña Castillo Níbar Maiva y Puerta Roper en lucha por rimarse al equipo de Noja que viaja el domingo por la mañana para enfrentarse a Casa San Pedro este mismo partido que están viendo ustedes ahora el próximo domingo en la bolera de Torres a las 12 de la mañana encuentro de liga bueno pues total 31 resultado parcial Casa San Pedro 3 hermano Borbolla 2 hacemos alto para la publicidad y volvemos rápidamente Prones dígame Prones 1 SL cuenta con todo lo necesario para que su fiesta espectáculo celebración sea un auténtico éxito promoción y producción de conciertos artistas nacionales e internacionales orquestas grupos de mariachi carpas casetas de feria escenarios discotecas móviles y ahora estudio de grabación son acústic elegancia profesionalidad innovación nos diferencian Prones 1 SL se adapta a cualquier tipo de presupuesto Prones 1 SL cabezón de la sal restaurante El Rincón de la Coral aquí podrá disfrutar de las mejores carnes pescados platos tradicionales y sobre todo nuestras especialidades arroz con bogavante y carne a la brasa en forma de riquísimas parrilladas en El Rincón de la Coral esperamos poder acompañar sus mejores momentos y llenarnos de sabores deliciosos restaurante El Rincón de la Coral calle Joaquín Hoyos número 10 junto al parking de la Llama teléfono 942-80-00-17 Agencia de Seguros Ruiz Barroso experiencia y solvencia los mejores especialistas conocimiento y profesionalidad las coberturas más adecuadas pólizas a su medida siempre al servicio del cliente y con total tramitación del siniestro Agencia de Seguros Ruiz Barroso calle Madrid 8 entre suelo derecha Santander Bueno pues saludos de nuevo desde la bolera de Cerrazo donde estamos ante la disputa del que puede ser el último chico en caso de vencer el equipo de Torres en caso de no ser así iríamos a un chico de desempate pero de momento 16 metros raya alta al pulgar en boque de valor 10 el que va a colocar Benito Fernández quizás hasta bueno pues más o menos por ahí por el lugar de antes un pelín más fácil puede ser Fidel quizás un poco más fácil se está variándole mirando vale un pelín más fácil yo creo que está más fácil bueno pues se ha adelantado el equipo de Torres pero con esta raya ha ganado los dos chicos que se han jugado el equipo de Torres bueno también había ganado cuando la raya anterior el equipo de Noja y ahora le perdió bueno pues vamos a ver Noja no ha conseguido invocar pues recuerden que en caso de vencer este chico el equipo de Casa San Pedro finalizaría el partido con el triunfo para el equipo de Torres en caso de ganar este chico el equipo de Hermano Borgolla se disputaría un chico más haciéndose a poner distancia el equipo de Torres la inseguridad del equipo de Noja les hace como en esta ocasión buscar el primer bolo de lleno como ha hecho Emilio Antonio Rodríguez no les veo fino vamos a ver Carlos que suele jugar bien con el primero pero uy 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 que están despirando descarado al emboque que esto les hace perder bolos se les está yendo la final poco a poco ahora mismo más cercano de conseguir el triunfo la peña de Torres que el equipo de Noja efectivamente bueno de lo malo malo nos ha quedado esta bola que podía haber sido esta bola queda efectivamente vamos a ver lo que pasa es que ahora tienen que seguir los otros con la misma dinámica ya con cinco bolos han empezado a quemar las naves demasiado pronto yo creo por esa inseguridad que tienen o pensando que los rivales hasta ahora han embocado en todos los chicos que han puesto ellos raya que no han llegado a 16 bolos de tiro al pulgar de 16 metros ahora no he que dejarla más corta para esas bolas para embocar de flor ahora en el momento que está el equipo de Noja tiene que tirar a pegar al bolo con el riesgo que lleva que se puede también quedar la bola pero es que si no hacen 40 dejan el partido abierto completamente para la casa San Pedro claro porque el equipo que va ahora embocó le ha dado el bolo el bolo ha tenido fortuna ahora porque le ha dado el bolo bueno 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 le ha dado el bolo el bolo está en juego bueno pues fortuna ahora para Raúl de Juan pero es que todavía hay que tirar bien para cerrar no hay que subir 3 o 4 bolos subir 3 se ha bajado mucho la bola Rubén ahora es que si no cierra facilita las cosas al contrario porque puede tirar templado y es cuando puede salir a bote en tierra total 22 desde el tiro muy pocos bolos se han subido 10 14 y 12 ahora que si quitamos el emboque son pocos bolos la verdad bueno pues hay que intentar virlar bien ahora para tratar de obligar al equipo de casa San Pedro porque porque también también tendrá claro también tendrá que tirar sobre corto o intentar pegar encima del primero buscando el primero y de no invocar al principio también puede perder bolos el equipo de casa San Pedro y hay que hay que virlar bien para tratar de que haya más partido nos estamos divirtiendo hoy con este partido que les estamos ofreciendo en esta noche como comentábamos al principio que iba a ser un partido muy volado puede ganar cualquiera de los dos ahora mismo lo tenía un poco más fácil que casa San Pedro pero este emboque de Raúl les puede todavía mantener hasta el séptimo chico puede haber llegado la suerte del campeón también puede ser vamos a ver bueno pues si si está virando mucho el volar de uno Raúl al medio nos recuerda es un pelín cortas nada más si la bola va bien nada más que va un poco corta cuando sale la de uno abre el camino bueno 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 pues así no se puede aspirar a ganar a nadie y ojo que el domingo el partido de liga también tiene su importancia es que lleva mucha ventaja y si el domingo pierde en torres pueden meter hasta hasta el equipo de Roper en la terna para la liga bueno pues van 31 quedan bueno quedan 4 bolas quedan 4 bolas hay una de 3 en el mismo sitio todas el cierre puede llegar pero es que un emboque de casa San Pedro puede ser suficiente para matar incluso a bolos los 40 41 42 bolos que puede hacer hermano Borbolla ahora con la bola de 3 que ya salió y claro ahora tampoco pueden tirarse a cerrar solamente a hacer 40 pelados quedando 3 bolas hay que tirar a buscar más bolos otra cosa es que lleven 38 y les quede una bola y tiren a buscar el 2 pero ahora yo creo que tienen que tirar a por más bolos 40 pueden ser pocos que son 16 metros y miren donde está el emboque ubicado bueno pues yo creo que con buen criterio se ha tirado afuera a Carlos García que salga no salga es otra cosa pero a lo mejor alguno puede a lo mejor alguno puede pensar es que lo primero es cerrar no es que ahora mismo lo primero quedando 3 bolas no puedes tirar a hacer 40 ajustos otra cosa es que si ahora tira 3 la otra hay que tirar a cerrar pero pero si no yo creo que está bien tirado afuera ahora van 37 pueden incluso no cerrar hasta con emboque lo obliga a Carlos García a jugar con el primero aunque se vaya solo y a ver que pasa porque no la tienen todas consigo el equipo de hermanos Borbolla de forzar un chico más 37 pegándole encima del primero total 39 y lo tienen en sus manos lo tienen en sus manos la cuadrilla de Torres el equipo de hermanos Borbolla no está mereciendo ganar no mucha inseguridad en la cuadrilla ahora mismo no hay tranquilidad muchos nervios y y esperemos que no les pase factura para la liga y menos mal que el equipo de hermanos Borbolla ha afrontado la baja de Jesús Almón con 10 puntos de ventaja en la liga que ahora mismo a jornada son 7 y que ahora punto a punto Noel Gómez pero es que no tienen tampoco la necesidad de invocar para cerrar de 16 metros se hacen 40 con esa raya perfectamente bueno pues Noel Gómez que ha subido 5 que subiendo 5 pueden ir las bolas donde quieran porque ahora el objetivo si es el hacer 40 bolos de casa San Pedro para conseguir el campeonato para conseguir esta supercopa y el equipo del hermano Borbolla que se ha que ha pinchado ahora puede ser puede ser puede ser embocó embocó David Penagos tercer embocó de este jugador y ahora sí lo tienen ya en sus manos porque este embocó que les facilita el camino para conseguir cerrar y conseguir la victoria en una hora y 10 minutos partido superrápido que seguramente ustedes agradecerán y que pueden incluso hasta quedarse con hambre de bolos pero recuerden que el próximo viernes a partir de las 10 y media de la noche si el tiempo no lo impide repetimos porque bueno pues no son buenas las predicciones que hay meteorológicas pero en caso de que se pueda disputar estaremos con todos ustedes ofreciéndoles el trofeo Sniace desde la bolera Ramón Collado de Sierra Pando el viernes durante toda la tarde se celebrará en la fase final y lo podrán ver aquí en Popular Televisión a partir de las 10 y media de la noche al igual que el sábado a las 10 el partido entre Peña Castillo Aníbar Maiva y Puerta Roper el equipo de Casa San Pedro que ya va sobrado y una nueva derrota y de qué forma de parte del equipo del hermano Borbolla Fidel no han jugado bien no han jugado bien y están pasando por un bache de juego no hay confianza ahora mismo en lo que hacen y bueno pues de aquí al domingo quedan días para entrenar y mentalizarse porque no se les va a olvidar jugar a los bolos a los cuatro pero pero están dejando una laguna en el juego que sus enemigos o sus contrarios van a abrir los ojos como que no veas no cabe duda que los rivales de hermano Borbolla en estas últimas jornadas viendo al equipo de Enoja bueno pues van a entrar más envalentonados ahora gran bola de Benito Fernández con cinco bolos 26 y 5 31 bueno pues ya el triunfo que va a caer del lado del equipo más cercano a esta bolera no podemos decir que sea el equipo local pero sí el más cercano y el triunfo de 4 a 2 sin paliativos en una hora y 15 minutos es el que va a conseguir este título que inscribe su nombre por primera vez en el historial de esta supercopa el equipo Casa San Pedro de Torres recuerden bueno pues que Hotel Chiqui y Renedo tenían un triunfo cada uno los demás se lo repartían Puerta Roper y hermano Borbolla en seis ocasiones había ganado Puerta Roper hermano Borbolla en cuatro y ahora hay que añadir a este historial de la supercopa Manuel Mora el triunfo además merecido por parte del equipo de Casa San Pedro de Torres un partido en el que ha estado emocionante los primeros chicos que ahora a última hora ha decaído un poco el juego pero que el equipo de Torres es el bueno pues el justo vencedor de este partido porque ha sido fiel a la línea ha cambiado en el momento propicio de tiro para romper el saque de los 16 metros a la mano al hermano Borbolla y estos no han sabido jugar al Pulgar hoy al Pulgar no han jugado bien y han perdido todos los chicos del Pulgar y que no cabe duda que esto no va a tener nada que ver para el próximo partido para el domingo que se van a enfrentar en partido de liga pero que sí lógicamente hará meditar hará pensar a la cuadrilla de enoja lógicamente y el equipo de Casa San Pedro puede salir ya con la mentalidad de tenemos la línea el tiro y la raya previsto para poderles hacer daño ahora esto cambia de un día para otro igual le sale un partido redondo porque les vimos jugar muy bien al Pulgar precisamente al Pulgar muy bien en Pontejos y sin embargo el otro día y hoy no juega bien lo que está claro es que al equipo de hermano Borbolla le van a jugar la mayoría de equipos con el emboque por ahí como lo han venido jugando también en partidos anteriores y bueno pues vamos a ver que ocurre todavía queda mucha liga aunque para nosotros el virtual vencedor de esta liga 2013 es en la cuadrilla de hermano Borbolla de Enoja pero de momento ni el domingo ni hoy nos ha gustado el juego que han desarrollado hay lagunas efectivamente en su juego y la baja de Jesús Salmón que se hace notar en la cuadrilla del actual campeón de liga total 55 resultado definitivo casa San Pedro 4 hermanos Borbolla Villa de Enoja 2 a continuación que se va a hacer la entrega del trofeo correspondiente al equipo vencedor y ahí vemos a los jugadores ahí vemos a los jugadores bueno pues celebrando esta victoria saludándose en el centro de la bolera y Fidel un partido que como hemos dicho bueno pues presentaba presentaba dudas presentaba igualdad en cuanto al juego así ha sido pero esta ruptura de saque del equipo del equipo de casa San Pedro cuando se ha ido a los 19 metros ha hecho posible el poder conseguir la victoria además de manera yo creo que más o menos fácil si si ya lo comentábamos que se presentaba muy igualado esta final y que podía ser cualquier resultado como ha sido y yo pienso que el equipo de casa San Pedro se ha adaptado mejor al juego de lo que era la competición la final y para mí es justo vencedor bueno pues vamos a ver si ya se hace la entrega de los trofeos correspondientes a los dos equipos participantes vamos a ver si es posible también contar con la presencia de algún jugador participante en este partido bueno pues seguimos insistiendo que el equipo de Enoja ahora mismo tiene que adquirir la confianza suficiente que ha venido manteniendo con el equipo que bueno pues ha sido el que ha estado ahí en lucha por ese primer puesto y que ahora tiene que mentalizarse que Jesús Salmón bueno pues que tendrá que esperar unas jornadas el día a día a ver cómo va la evolución de su lesión pero de momento yo creo que bueno pues tienen que mentalizarse de que van a estar sin él en unas cuantas jornadas sí por supuesto y lo que me extraña es lo que te comentaba antes el día de Pontejo los hemos visto jugar bien hasta de 20 metros al pulgar el otro día ya no han jugado bien y hoy no han jugado bien igual es una cosa pasajera de dos días porque repito no se les va a olvidar jugar a los bolos pero que tienen que tener un poco cuidado administrar esa distancia de 7 puntos que tienen en la liga y no venirse abajo porque sería una pena estropear la temporada que llevan por una racha de 4 o 5 jornadas malas bueno pues vamos a ver si se hace con diligencia la entrega de los trofeos para poder ofrecérselo a todos ustedes han visto ustedes un buen partido esta supercopa recuerden que el próximo sábado estaremos en la bolera Mateo Urijuela de Santander para ofrecerles el partido correspondiente a la 18ª jornada de liga que va a enfrentar a los equipos de Peña Castillo a Nievas Maiva y de Puertas Roper están esperando al amigo Fino para que haga la entrega bueno pues va a delegar en él el alcalde Miguel Cayuso alcalde del excelentísimo ayuntamiento de Reocin y seguramente que va a ser el amigo Serafín Bustamante quien haga la entrega pero si no es de forma rápida tendremos que poner el punto final a esta retransmisión bolística que les hemos ofrecido en la tarde de hoy el público que sigue todavía hay esperando a la entrega y bueno pues vamos a ver porque vemos al alcalde con los dos trofeos y no creo que se vaya a quedar con los dos bueno pues vamos a ver vamos a ver porque Fino bueno pues los jugadores de Puertas Roper perdón los jugadores de Casa San Pedro que están plenamente satisfechos porque se quiera o no es un título oficial Fidel el que bueno pues va hoy a las vitrinas del equipo de Torres sí hombre están pensativos y están pensando que Jesús Salmón que está hablando ahora con ellos que es lo que están haciendo mal para que no les salga el juego porque el juego le tienen no hay duda pero algo están haciendo o lo están haciendo mal o les está saliendo mal y a partir de mañana en el entrenamiento intentar corregir bueno además es que es un equipo que bueno pues seguramente que estarán más pensativos del juego que han desarrollado en estos dos últimos partidos que además han podido ver los telespectadores de Popular Televisión bueno pues que el haber dejado de un lado un título el equipo del Mano Borbolla bueno pues tiene ya bastantes triunfos en su palmarés aunque lógicamente un título a nadie le amarga un dulce Fidel pero lógicamente que les preocupará más el juego el juego que están que están desarrollando en estas últimas jornadas y más con la baja de Jesús Salmón bueno pues ahí vemos al amigo Serafín Bustamante el hombre que era homenajeado el pasado el pasado campeonato que se hizo aquí en el torneo del Banco Santander y bueno pues vamos a ver si es posible porque la verdad es que si no hay ahora sí ahora ya asiste a la bolera el amigo fino que va a hacer la entrega al equipo vencedor a la peña bolística Casa San Pedro de Torres la supercopa Manuel Mora pues ahí vemos a Serafín Bustamante presidente de honor entregando a Benito Fernández el capitán de la peña bolística de Casa San Pedro de Torres ese trofeo que les acredita como vencedores de esta supercopa ahí vemos a Benito Fernández ofrecerse a los aficionados y a continuación el alcalde de Reocín Miguel García Cayuso entrega a Raúl de Juana el trofeo como subcampeón de esta supercopa bueno pues con la entrega de premios ponemos el punto final a esta retransmisión esperamos que ustedes hayan disfrutado Fidel vamos a ver si nos acompaña el tiempo y nos vemos el viernes en la bolera de Sierra Pando para ofrecer ese gran trofeo si Dios quiera ahí estaremos bueno pues a todos ustedes muchísimas gracias por su atención muy buenas tardes desde la bolera de Cerrazo recuerden triunfo final de esta supercopa Casa San Pedro 4 hermano Borbolla Villa de Enoja 2 Arriba el cachí punta o co que empieza la partida tu pontiro y yo botrón quien le saque le bautiza tiembla el corro de emoción bajo la ño saca la partida ha escuadrado hasta el tablón una bola recortida tabernero 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 corte la partida y la partida que la partida la partida de la partida Gracias.